Luz Bey no sé sean homages por la libertad de Haití sean homages por la libertad de Haití porque él es honesto sean por la libertad de Haití Luz Bey no sé sean John que se exilió a Venezuela se exilió a Venezuela a los venezolanos a Sondis y por la dictadura de Duvalier de Francois Duvalier y después hay muchas cosas que vi por buscar homages a la libertad por buscar homages a la dignidad por buscar homages al progreso el avance Luz Bey no sé sean los gran homages por la libertad de Haití porque él les da sus vidas les son agresor les son tué él es de John que se fue que se esté agresivo que él es de violencia de dictador agresivo que él es Duvalier que él es tué a Luz Bey no sé es por eso que yo soy Carlos Alberto Costassoa yo amo bien la historia yo amo bien la justicia y es por eso que yo le doy un homages a Luz Bey no sé por internet y por internet y por internet y por YouTube y por Facebook y por Carlos Alberto Costassoa se puede escuchar y por eso que le doy un homages a Luz Bey no sé o simplemente Luz Bey no sé es un homages a Luz Bey no sé y es un homages que se descelebrité de celebrité que le mandó el guarde tú le echos que le afer por Haití porque lo hice el espíritu de la libertad eso dice Carlos Alberto Acosta Suá, he dicho he dicho que Luz Baino Sen, es un gran hombre humanitario, un gran tesoro de la humanidad de Haití, que fue exiliado por Duvalier fue a Venezuela en los años 70 y bueno realmente gran poeta gran escritor, escribió el libro SOS Haití y bueno sus memorias del exilio es un gran escritor un gran hombre, un gran humanista yo le he ofrecido bueno, un homenaje por internet en Google y YouTube poniendo su nombre Luz Baino Sen y bueno y agreguen el mío Carlos Alberto Acosta Suárez merci por vuestra atención merci a tus gracias